El experimento Manuel bajó los dos escalones del edificio y se quedó parado, paralizado. La voz acababa de susurrarle en el oído, Un momentito. Ya empezamos mal, pensó, y supo en ese instante que el experimento no iba a ser fácil. Claro que ellos lo llamaban prueba, pero para él en ese momento, con los nervios de la salida, era un experimento. Un científico loco que lo usaba como conejillo de indias para demostrar que con sus anteojos inteligentes, un ciego podría desenvolverse solo por la ciudad. Manuel no creía que fueran a funcionar y a la vez deseaba con todas sus fuerzas que los anteojos o cualquier otra cosa le diera mayor independencia. Por eso le gustaba participar en este tipo de proyectos. Se imaginó que protagonizaba una película de acción, corría a un chorro o subía a un taxi y le decía al chofer la clásica frase ¡Sígase auto! Aunque su verdadera misión del día era bastante más simple. Caminar media cuadra, cruzar una calle, entrar a un bar, ir al baño, leer el menú, pagar en efectivo y volver a la oficina. La acera tiene cinco metros de ancho aproximadamente y no hay baldosas sueltas, dijo en su auricular la voz que debía ser neutra, pero tenía acento mexicano. Circula por esta cuadra treinta y cuatro personas, tres de las cuales son niños pequeños y cinco perros de diversos tamaños, uno mediano va suelto. A tu izquierda hay un garaje, treinta metros hacia tu izquierda se encuentra la calle Arevalo, sesenta metros hacia tu derecha la calle Conde, ambas calles cuentan con esquinas señalizadas con relieve en el suelo, semáforo y senda peatonal. ¿Hacia dónde quieres dirigirte? Y a los diez segundos, cuando ya parecía que había dicho todo, agregó Para obtener más información, toca con dos dedos el borde de los anteojos. Al oír estas descripciones tan minuciosas, Manuel se preguntó qué le dirían en un barrio con calles de tierra lleno de pozos y obstáculos de toda clase. Tendría que probar. Tocó con tres dedos el auricular para activar las notas de voz y grabó un recordatorio. Siempre compartía datos con otros que los testeaban en distintas ciudades del mundo. Voy a un bar, no, a una confitería, en Suipacha y Arevalo. Yendo a una confitería en Suipacha y Arevalo, camina un metro, luego gira a la izquierda y avanza a treinta metros. En diez metros hay un desnivel de la acera que indica un garaje. La voz de los anteojos, María se llamaba, hablaba con claridad, a pesar de sonar acelerada, para dar la mayor cantidad de datos en el menor tiempo posible. Manuel no se sentía seguro moviéndose por la calle con un auricular en la oreja. Ya les había comentado varias veces a los encargados que, en su opinión, el problema para lograr el éxito de los anteojos no consistía tanto en la precisión de sus descripciones, sino en el entorpecimiento de la percepción auditiva que estos causaban. Percepción fundamental para usuarios ciegos. Ellos le repetían que lo principal era que intentara desarrollar un sentido de confianza en las instrucciones, para que éstas terminaran siendo más importantes que su necesidad de orientarse con el sonido ambiente. Confianza ciega, pensaba siempre Manuel en ese punto de la conversación, y estaba seguro de que ellos también lo pensaban, porque se producían unos silencios incómodos que sólo se rompían cuando alguien sacaba otro tema. No le habían permitido traer a su perro guía, sólo su bastón blanco. Además, lo incomodaba sentir que cada vez que daba un comando verbal era como si hablara solo. Puso en funcionamiento su propio sistema de geolocalización olfativa y se concentró en los olores más allá del esmog de la ciudad y la humedad del día. Alguien en un departamento cercano quemando tostadas, olor a pelo y ropa sucios, caca de bebé, caramelos de miel con menta, frutas y verduras. Este último olor le activó una alarma interna. María no había dicho nada sobre una verdulería cerca. O sí. Se llevó la mano a la cabeza preparando los dos dedos para pedir más información. ¿Cómo se decía verdulería en mexicano? Justo notó que alguien pasaba fumando. Pensó que mejor sería preguntarle a un ser humano. Disculpe, maestro, le hago una pregunta. El tipo siguió caminando. Manuel no se desanimó. Sabía que mucha gente se escuda en la impunidad de no ser vista y no responde. Y otros tantos simplemente van en su mundo y no prestan atención. Comenzó a moverse, tratando de dejar de lado el posible peligro de los cajones de verdura. Avanzó un metro, giró a la izquierda, y cuando iba hacia el garaje que María le había anunciado, escuchó un sonido punzante. Los anteojos le avisaban algo. Se detuvo asustado y a lo lejos oyó a una mujer. Correte, maga, dejá pasar al señor. Y una nena de unos tres o cuatro años respondía. Ma, pero ¿por qué tiene un palo blanco? Luego, Manuel agradeció por primera vez la interrupción de la alarma que le evitó escuchar otra explicación absurda de madre. Siguió adelante. Cruzó el desnivel del garaje. La vereda cambió de bloquecitos a baldosas lisas. Tocó el auricular con tres dedos y cuando sintió el VIP del grabador activado, dijo, incluir descripción de veredas. Unos metros más allá, varias personas comentaban algo sobre averiguar la procedencia de una bolsa de basura sacada fuera de horario. Manuel apagó a María para que no le describiera la situación y caminó decidido entre la gente, confiando en que, en general, todos se corren cuando ven que se aproxima una persona ciega. Por fin notó bajo sus pies el relieve señal de la esquina. Un auto con la música a todo volumen le impidió entender lo que María comenzaba a decirle. Se tapó la otra oreja para escuchar mejor y en ese momento alguien se lo llevó por delante. Pero mirá dónde te venís a parar, pelotón. ¡Ay, disculpá, chabón! Vengo recolgado. ¿Todo bien? Todo bien, dijo Manuel, contento de que al menos le había dado un codazo involuntario. Los anteojos hicieron sonar tres pitidos cortos, la indicación de la proximidad del cordón. Manuel había quedado aturdido con la alarma de colisión y el golpe del hombre y lo sintió como tres perforaciones de taladro en el cerebro. Quiso grabar un recordatorio sobre el volumen de los avisos, pero justo María habló. Camina treinta centímetros hacia tu derecha para situarte frente a la rampa que desciende a la calle. Aguarda y prepárate para avanzar en doce segundos. ¿Querés cruzar? le preguntó una señora, la misma que le había dicho a su hija maga que se corriera. Ahora la nena estaba callada. Semáforo en rojo, no hay ningún vehículo obstruyendo la senda peatonal. Trece personas esperan en ambas esquinas, dijo María. Trece no es un buen número, pensó Manuel y se llevó la mano al bolsillo para sacar el billete que usaba como amuleto de buena suerte. No era supersticioso. El experimento lo ponía nervioso y hacía años que no caminaba sin su perro. Ahí se dio cuenta de que no tenía la billetera, ni en ese bolsillo, ni en ningún otro lado. Entendió entonces que el borracho aquel que lo había atropellado en realidad había simulado el accidente para sacársela. ¡Qué vergüenza! Robarle a un pobre cieguito. Eso lo hizo reírse un poco del mismo, aunque la situación no era para nada graciosa. Tendría que suspender la jornada de experimentación. Dio media vuelta y comenzó a volver. Estás yendo en dirección contraria, gira 180 grados y... ¡Cállate, boluda! Dijo Manuel, ya enojado, mientras tocaba con dos dedos para detenerla. También tendría que cancelar sus tarjetas, sacar turno para volver a hacer el DNI, pedir otro carnet en su obra social, con lo que me gusta hacer trámites. Pensaba todo esto cuando de pronto se encontró tirado en el piso entre manzanas, naranjas y unas frutillas gigantes. Su suéter agarrado al clavo de un cajón y la alarma de los anteojos que le rompía el tímpano. Esta vez Manuel no intentó apagarla. Directamente se los sacó y los revolió a la calle. Acá estaba la verdulería que me tenía preocupado. María no la mencionó porque estaba en la esquina, sobre Arevalo, no sobre su hipacha. Sus orejas ya despejadas le permitieron escuchar que varias personas comenzaban a agolparse a su alrededor. Una nena dijo «Mirá mamá, ¿tienes sangre?» La misma nena que se había cruzado unos minutos antes y la madre dijo «Hola, ¿te acordás de mí? Nos vimos varias veces hoy. Me llamo María». ¡Gracias! 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 ¡Gracias!